Y el ministro que en este recinto le gritó al presidente de la ANDI que aquí en Colombia se pagaban muy poquitos impuestos cuando le dijo que por favor no asfixiar a las empresas colombianas, el día de ayer de manera jocosa prácticamente salió a decir que no, que aquí la tarifa que pagan las empresas es muy alta, presidente. Eso es lo que dice el día de ayer el ministro, el 35% nos anuncia una nueva reforma tributaria y dice que ahí sí va a tratar de bajar los impuestos. Entonces, presidente, esta es una reforma en vísperas de una recesión en el país, como lo ha dicho el presidente de la República. Es una reforma, ministro, que desincentiva la inversión, es una reforma que frena la generación de empleo y es una reforma que le echa gasolina a la hoguera inflacionaria en la que se consume en este momento el pueblo colombiano. Su propia cartera, ministro, me decía que los dos impuestos saludables y el impuesto a los plásticos de un solo uso podrían representar hasta un incremento de 1.31 puntos porcentuales en la inflación y se aprueba en esta situación. Le puedo mostrar, ministro, los documentos que su ministerio me mandó a mí en un derecho de petición. Entonces, presidente, yo lamento que se haya aprobado esta reforma donde se le está cobrando un mayor impuesto a los colombianos por consumir alimentos como la natilla, los buñuelos, las salchichas, las hamburguesas, el chocolate y un larguísimo etcétera. Y además lamento que se haga en este momento tan inoportuno. Y vuelvo a decir, el ministro, el día de ayer, reconoció algo que dijimos muchos en este debate, y es que las tarifas corporativas en el país son muy altas y que desincentivan la inversión. Y el ministro duplicó el impuesto a los dividendos, adicionalmente retiró un beneficio que era el que permitía que las empresas descontaran lo que estaban pagando hasta en un 50% del ICA. Pues muy bien, ayer en el Senado de la República se aprobó el informe de conciliación para la reforma tributaria. Hoy jueves se llevará a cabo la conciliación en la Cámara de Representantes. En las próximas horas por fin sabremos cuáles fueron los artículos que definitivamente quedarán en la reforma tributaria y cómo va a afectar esto directamente a la clase media y baja en Colombia por cuenta de una reforma tributaria que ellos insisten le cobrar a los más ricos, pero en la vida real afectará a los más pobres. Y por supuesto, lo digo por el tema de, sobre todo, impuestos que ellos llamaron saludables. Ayer, mientras hablaban de impuestos saludables, porque se va a subir el precio de las frituras, las papas, los chitos y demás, también el salchichón, la mortadela y otros embutidos, pues aprobaban el tercer debate del proyecto que pretende la marihuana recreativa en adultos en Colombia. Increíble. Pero mucho cuidado porque viene otro golpe que no sé si todos estaban esperando, pero que ya se había anunciado. Después de la reforma tributaria, lo que está listo para ser radicado en el mes de abril, a finales del próximo mes de abril, en el año que viene, es la famosa reforma pensional. Por ahora se va conociendo parte de los puntos que hacen, que conforman esta reforma. Y pues la verdad, doctor Fernando y oyentes, aquí lo que tenemos es la materialización de un anuncio que había hecho el presidente Gustavo Petro y que Colombia rechazó. Y era tratar de apoderarse de dinero de los pensionados que le corresponden al pensionado, porque pues es el fruto de su trabajo durante toda una vida de labores. Pues muy bien, ahora lo que se viene y lo que se ha sabido por parte del viceministro encargado del empleo y pensiones, Juan Carlos Hernández, es que sí va a haber una reforma que no será estructural, llaman ellos, sino que va a ser una reforma que le han puesto un nombre bonito, de hecho, una reforma que no es, que es solidaria, lo llaman desde el gobierno. Pues muy bien, se instaló este miércoles la mencionada subcomisión de la reforma pensional. El viceministro, quien está encargado del asunto, confirmó que la propuesta que se va a empezar a construir se basa en la solidaridad y no en la rentabilidad, lo que de nuevo lleva a traernos los subsidios que podían tener personas que están en la tercera edad y que no tuvieron oportunidad de pensionarse, bien sea porque no laboraron, porque nunca cotizaron o por cualquiera razón. Aún más, el funcionario aseguró que se va a retomar el llamado sistema de pilares, que incluye un peldaño que es solidario, con una renta básica que será equivalente al medio salario mínimo, para luego seguir al segundo peldaño, que es en el que están ubicados los colombianos que deben hasta cuatro salarios mínimos, quienes harán sus aportes al régimen de prima media, el cual es administrado por colpensiones. En el tercer peldaño están las personas que tienen más ingresos y pueden hacer aportes adicionales a través del régimen de ahorro individual. Cuando hablo del ahorro individual estoy obviamente refiriéndome a las famosas AFP o las administradoras de fondos privados. Lo que ha dicho la ministra del Trabajo, doña Gloria Inés Ramírez, es que harán esa reforma, que ella sí cree que es estructural, que no es paramétrica, y esto significa que no buscan solo disminuir el hueco que hay en las finanzas de las pensiones en colpensiones, del cual se ha hablado en los últimos años en Colombia, sino que van a aumentar la cobertura para que más colombianos aporten y se pensionen. Pero también va a haber liberación de recursos por parte del Estado para que los, dijo ella, abro comillas, los viejos tengan una vida digna en la última etapa de sus vidas, en vez de vivir de la caridad de sus familias, fue lo que dijo la ministra. El viceministro Hernández sostuvo que la reforma está pensada en la solidaridad y con enfoque en los derechos, no en la rentabilidad económica, en donde la dignidad del adulto mayor debe ser protegida por el sistema, dándole un ingreso solidario y universal a la población. En la actualidad, las cifras que se tienen sobre la mesa indican que hay 1.5 millones de pensionados en colpensiones que demandan un presupuesto de 46 billones de pesos. En los fondos privados, los pensionados son 264.967 personas y los aportes realizados por más de 18 millones de afiliados que ascienden a 24,7 millones de pesos. Cifras, por supuesto, al mes de diciembre del año 2021. Lo que se trata de hacer entender a la población es que los dineros de las personas que coticen en el régimen de ahorro individual, o sea, en los fondos privados, y lo hacen por un valor menor o igual a 4 salarios mínimos, serían de 23,7 billones de pesos. Esta sería la franja susceptible de pasar a colpensiones, donde el Estado va a disponer, por supuesto, de parte de estos recursos. Para atender con solidaridad a toda la población de adultos mayores que no tienen posibilidades ya de lograr una pensión, se necesitan 18,4 billones de pesos. Es lo que estima el Ministerio del Trabajo. Los recursos llegarían a 3 millones de colombianos en la tercera edad. Por el momento, se gastan 1,7 billones de pesos para irrigar los subsidios de 80 mil pesos. Entonces, recuerde usted que desde el gobierno de lo que venía el subsidio, que no para los viejitos que no logran sacar una, no tienen una pensión, no tienen acceso a estos adultos de la tercera edad. Pues, doctor Fernando, el coco, porque nadie, no sé si la gente veía venir, que vendría una reforma pensional que lo que haría es trasladar parte de las ganancias de los que tienen más de, los que vengan más de 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que aportan, por supuesto, el sistema pensional para que se traslade a Colpensiones y así ayudar a tapar el hueco, pero además poder subsidiar a los de la tercera edad que no tienen un sistema, no tienen una pensión hoy en Colombia. Ambas cosas, se tapa el hueco que es enorme y se tapa el otro hueco que se abre pagando pensiones. Es lo que dice la Ministra del Trabajo, sí, señor. Si hubiera con qué, magnífico que se hagan todas esas generosidades. No hay con qué, no hay con qué. La única manera de hacerlo es quitándole parte de las pensiones a los que han trabajado una vida entera para tener una pensión decorosa de acuerdo con su estatus social. Para eso trabajaron, para eso vivieron. Y ahora, en el momento de la vejez, le dicen que tiene que ser solidario o con los que no trabajaron o no cotizaron o ambas cosas. Vaya uno a saber. El hueco pensional en Colombia hoy es gigantesco. ¿Cuánto vale ese hueco pensional, Demar? Averígüelo, averígüelo. El hueco pensional es enorme. Colpensiones es simplemente un pagador. ¿Cuánto vale el hueco? ¿Y cuánto vale el hueco que se va a abrir? ¿Y quién lo va a pagar? Pensionados de Colombia, unidos. Lo que viene es supremamente triste. Muy bueno que le den a los viejitos que no tienen nada. Que les den dinero. Claro, magnífico, magnífico. Con todo el corazón hay que decirlo. ¿Y de dónde sale el dinero? ¿A quién se lo quitan? Ese es el problema de la pobreza.